Hoy estoy súper emocionada porque por fin vamos a empezar en el mundo del patronaje con el básico de la falda recta. Si quieres aprender a coser y no has sabido por dónde comenzar, no busques en otra parte, este es tu punto de partida. No hay un patrón más sencillo y que te pueda traer mejores resultados que este. Hola, mi nombre es Melisa, soy la creadora de este canal de Limonada de Costura y el día de hoy vamos a ver todo el paso a paso para hacer el básico de falda recta de una manera súper sencilla y que te deje libre de dudas. Si te interesa aprender a coser, no olvides de suscribirte porque todos los lunes estamos publicando un vídeo de costura y los jueves un vídeo sobre patronaje, así que no esperes más, haz tu básico de falda recta y nos vemos en las próximas semanas para que veas todo el provecho que le puedes sacar. Te veo adentro. Para hacer la falda vamos a utilizar cuatro medidas, que es la medida de cintura, el contorno de cintura se mide a la altura del ombligo, en todo el contorno, después necesitamos la cadera, igual es un contorno que va a ir todo alrededor de la zona más amplia, la zona por donde pasa el volumen de cadera y el volumen de nalga, el largo de la cadera que vamos a medir por el costado, desde la cintura a la altura del ombligo donde tomamos la primera medida, hacia la cadera donde tomamos la segunda medida. Y por último el largo de falda que se mide a diseño y esta medida también se toma por el costado. Y comenzamos trazando la falda trasera, que es súper sencilla. Lo primero que vamos a hacer en la base es un rectángulo que mide en lo ancho un cuarto de cadera más medio centímetro y en lo largo va a medir el largo de falda que ustedes quieran, el que hayan decidido. Y le voy a poner a cada esquina una letra, comenzando con A, en la parte inferior B, derecha superior C, derecha inferior D. Entonces como les mencioné, de A hacia B y de C hacia D tenemos largo de falda, ya saben, el que ustedes quieran, y de A hacia C, al igual que de B hacia D, tenemos un cuarto de medida de cadera más medio centímetro. El contorno de cadera lo dividen entre 4 y le suman medio centímetro. Es importante ir marcando las letras conforme se hace el patrón, porque estas las utilizamos como referencia, tanto ahorita en el básico como en siguientes videos en las transformaciones. Y ahora de A hacia la derecha voy a marcar una cuarta parte de cintura, yo aquí ya la tengo medida, este se va a llamar paso E. De A hacia la derecha, cintura entre 4, y luego de E hacia la derecha le voy a marcar 3 centímetros, que esto va a ser el grosor de la pinza, E a F son 3 centímetros en el patrón trasero. Y luego regresamos para acá y vamos a bajar desde A medio centímetro, y este va a ser el paso G. Y luego de G hacia abajo, por la línea vertical, se marca la medida que tienen de largo de cadera. Este es el paso H. A continuación vamos a hacer el paso I. Yo voy a colocar la cinta métrica en F, y voy a dar el largo de cadera nuevamente aquí. Y de G hacia H, sencillamente lo acomodo sobre la vertical. Pero aquí no vamos a marcar una vertical, sino una diagonal. De F la acomodo, que no se me mueve este extremo de la cinta, y la voy a girar hasta que toque la línea vertical que tenemos. Es justo este punto, este es el paso I, y nos va a quedar ligeramente más arriba que el paso H. Tomo la regla curva, y voy a marcar. Esto va a ser la curva de la cadera. Voy a buscar uno con recta los pasos H e I, y voy a buscar el centro desde A hasta F. Mido de A a F y marco la mitad. Yo aquí ya lo tengo, es el paso J. Igual voy a medir de H hacia I, marco el centro, que es el paso K. Estos dos se unen con recta. Y luego de J a L voy a marcar uno y medio, y de J hacia M voy a marcar uno y medio. Esto es el grosor de la pinza. Yo de E a F tengo tres centímetros, y de L hasta M también voy a tener tres centímetros. Luego voy a medir de J hacia abajo, yendo hacia acá, el largo de la pinza. Este es dos terceras partes de lo que tengo de largo de cadera. Entonces yo tengo de largo de cadera 16, lo divido entre tres, me da algo así como 5.3, S por 2, 10.6, de J hacia acá, hacia abajo, y es el paso N. Con recta se une L y N, y M y N. Le voy a aclarar que es patrón trasero, y vamos a hacer el delantero. Este es prácticamente igual, con la única diferencia que lo vamos a hacer en sentido contrario. Este lo trazamos de izquierda a derecha, este lo voy a hacer de derecha hacia izquierda, y el tamaño de la pinza es más pequeño. Voy a comenzar igualito, trazando un rectángulo, que tiene las mismas medidas, un cuarto de cadera más medio centímetro, y largo de falda. Voy a marcar las letras igualitas, A, arriba, B, abajo a la izquierda, C, arriba a la derecha, y D, abajo a la derecha. Ahora, como mencioné, vamos a trazar de derecha hacia izquierda, eso quiere decir que a partir de C, voy a marcar la cuarta parte de cintura, de C hacia la derecha, marco E. Aquí todavía le estoy dando la misma medida, de A a E, tengo exactamente la misma medida que de C a E. y ahora le voy a dar el grosor de pinza de E, nuevamente hacia la izquierda, que son 1.5 centímetros, acá tengo 3, la pinza es mayor, porque en la parte de atrás estamos abarcando la nalga, y aquí la medida es la mitad, de E hacia F, 1.5 centímetro. Ahora voy a marcar el paso G, de en el trasero, de A hacia G, marqué medio centímetro, ahora de C hacia G, voy a marcar 1 centímetro completo. nuevamente de G hacia abajo, voy a marcar el largo de cadera, y es el paso H, y de F voy a hacer lo mismo, acomodo la cinta, y la giro hasta dar el largo de cadera, que en mi caso 16 centímetros. este es el paso I, 1, H con I, nuevamente para marcar el paso J, voy a marcar el centro entre F y C, el paso K, está entre I y H, 1 de estos dos puntos con recta, y ahora, en lugar de marcar 1 centímetro y medio, hacia cada lado de J, voy a marcar la mitad, de lo que tengo para pinza, que si tengo 1.5 en total, son 7 milímetros hacia cada lado, entonces L y M a los 7 milímetros, y el largo de pinza también va a ser menor, de J hacia abajo, voy a marcar una tercera parte, del largo de cadera, acá tengo dos terceras partes, por el delantero marco una tercera parte, si yo tengo 16 entre 3, es aproximadamente 5.3, marco el paso N, y uno nuevamente, L con N, aquí se me pasó unir F con I con curva, es 100% normal, que esta curva está mucho más pronunciada, que la del trasero, es obviamente por el grosor de la pinza, no se preocupen, así es, y así está perfecto, aquí le pongo su nombre, yo siempre trazo los patrones así, van a ir viendo como todos los básicos, entre el delantero y el trasero, están espejeados, o sea, aquí tengo curva de cadera, y aquí tengo curva de cadera, esto, aunque puede ser un poquito más revoltoso, al momento de hacer el básico, el básico es lo más fácil, es muy fácil acostumbrarnos y adaptarnos a hacerlo, la transformación que yo haga por este lado, exactamente igual, la voy a hacer por acá, y el tenerlo así, nos ayuda mucho. Ya que tengo los dos básicos terminados, voy a marcar la línea de resaque, que es una línea que va de G hacia F, en ambos básicos, esta la deje al final, porque para hacerla, es necesario doblar la pinza, por lo tanto es necesario, digamos que, ya empezar a manipular y arrugar el básico. Voy a doblar desde la línea que nace en L, hasta la línea que nace de M. Y ya que tengo la pinza cerrada, la fijo con un alfiler, y ahora sí voy a acomodar la parte más recta de la regla curva, desde G hacia F. Si tienes dudas sobre las pinzas, no entiendes bien cómo funcionan, te dejo aquí arriba, el enlace para que veas mi video sobre pinzas, y esta línea la voy a marcar con otro color para distinguir, ya sé que mi línea negra es mi línea de resaque, y es en la que me voy a basar y sobre la cual voy a recortar. Y voy a hacer lo mismo exactamente igual en el trasero, pero ahora voy a doblar de M hacia L. la parte más recta de la curva va hacia G en ambos casos. Y listo, ya tengo mis dos básicos ahora sí terminadísimos. Y al momento, si se quiere hacer una falda, falda recta, básica, por donde se debe de recortar es de B hacia ahí, por la curva de cadera, aquí a partir de F me voy hacia la línea negra, doblo el papel con la pinza cerrada de aquí, luego de G me voy por la vertical, y nuevamente llego hacia B. Igualmente el trasero es lo mismo, comienzo en G, recorto toda la vertical, la horizontal hasta D, subo hasta ahí, de aquí me voy hacia F, y me voy sobre la línea negra, ya saben, con la pinza cerrada. 100% normal tener patrones arrugados con una línea encima de la otra, con todo esto, créanme que yo pasé muchos años frustrándome y esperando obtener un patrón perfecto, con el papel bellísimo, todo muy limpio, realmente no hay manera al momento de estar trabajando, sobre todo las transformaciones, vamos a comenzar a tener muchas líneas, al manipular y jugar con las pinzas, el papel se nos va a arrugar, se nos va a doblar, no pasa nada. En mi experiencia, es la mejor manera de trabajar, porque no preocuparnos por el estado del papel, nos permite jugar y ser más creativas al momento de hacer el patrón. Este patrón tan sencillo es la base que vamos a utilizar para una enorme cantidad de faldas, así que no te olvides de regalarme un like y si hay una falda en específico que quieres saber cómo se hace, déjame en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.